hola bienvenidos a la presentación de otro de mis libros que se llama oratoria para todos 136 trucos fundamentales para hablar en público en este libro condensé mi experiencia de varias décadas enseñando a las personas a vencer el miedo a hablar en público es uno de los miedos más frecuentes está calculado que aproximadamente el 75 por ciento de la población mundial siente algún tipo de miedo a la hora de afrontar al público en oratoria para todos 136 trucos fundamentales para hablar en público condensé toda esa experiencia en 136 claves prácticas que son cortas son muy sencillas están escritas en un lenguaje muy coloquial para que todo el mundo pueda entender de qué se trata y sobre todo que lo puedan llevar a la práctica de inmediato